En un momento acá en la casa de Martita, en Bécard, en diciembre ya, del 2011. 2 de diciembre. Y el tema es lo que yo, muchos años atrás, ustedes se van a acordar, no todos, porque esto no lo explicaba después, lo que yo llamé, que nosotros nacimos con una huella digital, que lo llamé el paisaje real, quien en realidad somos, que vamos a descubrir después que es el espíritu y que es donde nosotros podemos surfear sobre infinitas posibilidades. Esa huella digital que me hace único dentro del planeta, es un paisaje único, una parte de un paisaje en el cual somos nosotros únicos en la realidad cuando llegamos a descubrirlo. Ese paisaje o huella digital es conocido como el Atman, el Sojam, el Yo Soy, la presencia Yo Soy, el espíritu, la conciencia búdica, bueno, todo esto lo vengo diciendo hace muchísimos años, Nikán Coná en los Incas, Sojam, Nomán y Padmejún. Esta huella digital fue la búsqueda de todos los tiempos del ser humano. Entonces lo llamó búsqueda espiritual, se armaron religiones, se armaron escuelas de misterio, todo para ver si podíamos encontrar ese paisaje artificial que en realidad está cubierto por un paisaje real, está cubierto por un paisaje artificial. Está formado por un paisaje el cual creo que soy yo por lo que me dijeron que yo tenía que hacer como cultura, como hombre, como Eduardo a tal edad, él debería ser el querida, esto se llama la domesticación, la información que vino y voy a contarle en forma muy rápida, ustedes se van a acordar, las funciones de la mente. A esto se lo llamó mente. Si tuviésemos que hacer un chiste, la mente es de mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver las sutilezas de cómo se formó la mente, nosotros estamos viviendo en un manicomio organizado, viviendo lo que se llama el disfraz de la normalidad. Nosotros no somos naturales, somos normales, porque pautamos esa información, que ahora paso a explicar cómo son las funciones de la mente, ustedes se van a acordar. A ver, ¿y si se acuerdan de algo más? Entonces, la mente se disfraza con un nombre, yo, mío. Si tiene un nombre la mente se llama yo, el ego. Yo. Es egoísta, egotista y egocéntrica. Es yo. El apellido de todas nuestras mentes o de mente es yo. Es el loco organizado, es el loco que vive una parodia de normalidad, mientras no entiende nada, pero la pasa bien. Es un loco, se hace el loco entre los locos para pasarla bien. De tanto pasarla bien, nos hemos mimetizado y ya no sabemos, olvidamos nuestra cordura, olvidamos quién soy. Actuamos tan bien los papeles que nos impone el sistema, nos impone los sistemas de la familia, el sistema escolar, el sistema político, que perdimos de vista al actor, al que está por bajar del escenario. Quedan claros los ejemplos que estoy juntándole todo lo que les expliqué durante todo. Varias vidas. El paisaje artificial, la mente. Ahora sabemos que se llama el carril de la dualidad. Es el carril único de la dualidad, pero que lo transitamos bajo infinitas posibilidades. De me quiere o no me quiere, infinitas posibilidades. Tengo o no tengo, infinitas posibilidades. Valgo o no valgo, infinitas posibilidades. Infinitas posibilidades de cuerpo que se enferma o es sano, infinitas posibilidades de juventud y vejez. Hay juventudes viejas y hay vejeces jóvenes. Todo depende de los estados de conciencia con que vivamos. Y luego nuestra relación con la vida. En ese mundo nosotros tenemos una serie de libretos, disfraces, escenografías, escenarios que nosotros representamos y se llama la mente. Son los roles, en la mente está la personalidad. Personalidad viene de pergamino, explicaba hacía muchos años, quien cumple un rol. Muy distinto a la huella digital que significa identidad o individuo, no dividido. Decía Jung, individuo significa no dividido en compartimentos estancos o en disfraces. Es claro, está lindo todo esto. Capaz que esto va a internet, pero saben que estoy hablándole a gente amiga como el que me está escuchando, es uno más de lo que está acá. Porque en realidad a esta altura de mi viaje multidimensional son todos amigos eternos. Estemos o no en tiempo y espacio en el escenario en la casa de Martita en Beca, en la Argentina, capaz que lo está escuchando alguien en Estados Unidos, en México o en Japón. ¿Qué te parece Marta? Lo que es las multidimensiones. Y de la hora, o sea que ahora estamos con vos, si nos estás escuchando. ¿Qué te parece? Es mágico este tiempo y multidimensional. Vamos a ver cómo trabaja la mente. La mente trabaja fundamentalmente por dos criterios básicos. Por todo lo que viene de afuera para adentro. Y fundamentalmente por tres niveles. Lo que ve, lo que escucha y lo que siente fuertemente como verdad. Puede no entender que papá y mamá se están por separar, pero entiende que hay agresión y se siente amenazado. No sabe que mamá y papá se están por separar. Lo siente. Y esa información entra. También es como una intuición o una percepción muy refinada al mundo de las emociones. Dado que vamos a ver que la mente dual tiene emociones. Los sentimientos corresponden a otros corredores de realidad, no de la dualidad. Que lo tenemos cada tanto, como la esperanza, la fe, el entusiasmo. Cuando eso queda por muchos días, por muchos meses, es porque estamos en un corredor que salimos de la dualidad. Si no tenemos emociones. La emoción siempre es un mecanismo de defensa. O me defiendo o ataco porque me atacan. Son emociones. Y eso tenemos químicos en el cuerpo que están fundamentadas la mayoría por una conexión entre el hipotálamo y las suprarrenales. Cuando entramos en viajes distintos que salimos de la dualidad, empieza a trabajar el timo. El timo y la piñal con sus hormonas. Que estamos más contentos, más felices. Esos son viajes que hacemos y surfeamos fuera de la dualidad. Toda información viene de afuera para adentro. Y la memoria es relativa a aquello que prestamos atención. Si en este momento me llamó mucho la atención el color de la remera de Norma, entre turquesa y amarillo, porque me atrae ese color, o el turquesa de la camisa de Marta, si yo dentro de cuatro años me hipnotizan y voy a qué estaba haciendo alrededor de esta hora, dónde estaba, estoy en lo de Marta, y me preguntan cómo estaban vestidos, yo voy a solamente recordar aquello que presté atención porque me llamó la atención. Ay, es igual al vestido de mi hermana que tiene memoria emocional, el vestido que tiene Marité, también me voy a acordar. Pero a lo mejor, como ahora no estoy mirando, o vi qué lindo le queda ese moñeto ahí cuando entramos, esas cosas quedan. Pero lo que está mimetizado, lo que no se ve, no queda como memoria. Es una memoria selectiva. Lo que es selectivo es absoluto y lo vive como verdad. Primera función, recepción a información, sobre todo de aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar. Entonces esta información viene de afuera para adentro. Y se van acumulando en archivos internos como una computadora. Vamos a ver que la segunda de las funciones se llama memoria selectiva, lo dijimos recién, y luego selección por compartimentos. ¿Se acuerda que teníamos compartimentos donde toda la información que recibo de lo que es familia, lo que viví como familia, lo que escuché de la familia de los vecinos, de la familia de mi abuela que me contó mi mamá, o de las familias de las películas que vi de familia, o de los libros donde hay familia, van a ser archivados en el sector familia. Yo me voy a la computadora y tengo sector video, sector música, sector fotos. Dentro de la sector foto tengo fotos de Buenos Aires, fotos de la Argentina, fotos de México, fotos de Costa Rica. Tiene una gran habilidad para seleccionar, como los archivos de la compu. Hoy se puede explicar mejor, ante la compu no lo manejábamos. La mente se entiende mejor con la compu. Con la compu es fantástico. Entonces, en esta cosa la mente empieza a archivar todo. Todo, todo. Desde lo que yo estoy en la casa de vecinos y escucho sobre familia, lo que escucho sobre sexo, lo que me contaron los chicos de sexo, te avivaron, te apiolaron, estás avivado, ¿se acuerdan cuando éramos pibes? O hemos visto pornografía o no, o si eso fue prohibido porque el sexo es prohibido o el sexo es permitido. Depende a todas las informaciones que nos llegó de afuera para adentro, se seleccionan área sexo, área familia, área cuerpo, que la mamá es enferma, que el padre tiene diabetes, que la abuela murió del corazón, que el vecino murió de cáncer, entran como informadores en compartimentos distintos y estancos. Ya vamos a ver por qué. Muy bien, ¿qué sigue Eduardo? Es la función no solamente selectiva, sino calificadora. Califica de acuerdo a los estados anímicos y vamos a buscar un ejemplo gráfico para ser entendido mejor. Vamos a hacer de cuenta que de acuerdo al estado anímico con que vino la información, puede ser una información triste, una información dolorosa o una información alegre, está clasificada por frecuencias de colores. Lo más denso es rojo, para hablar de los colores del arco iris, y lo más denso es infrarrojo, lo más sutil es ultravioleta. Pasando del rojo al naranja, el naranja al amarillo, del amarillo, ¿se acuerdan? Del amarillo al rosa, del rosa, son el chakra básico rojo. Estos niveles de información van a ser de información muy densa, podemos ponerle marrones oscuros, colores oscuros, o un violeta, dorado, clarito, lila, brillante, plateado. Hay una categoría anímica que voy a ver que toda la información tiene una categoría calificativa, como un lomito que me dice a mí, ah, y acá hay una historia triste, acá hay una historia muy linda, a ver, uy, sí, fue cuando el vecino de al lado ganó la grande en la parte de dinero y nos invitaron a comer y fueron a otro lugar y siempre íbamos en verano a su quinta. Eso es suerte, suerte, mala suerte, plata, poca plata, mucha plata, menos plata, medio que plata, indiferente. Hay colores, hasta colores indiferentes, porque a veces no pasa nada en ciertas áreas, que vamos dándole color. Esos colores son distintos, Marta a vos, o a vos que me estás escuchando donde sea, o a vos Dorita, o a vos María Elena, o a vos el que me escuche en el otro lugar del mundo. Esos colores son propios, eso se llama el viaje sagrado. Ese viaje sagrado hace que tu viaje sea único, por eso no tenés que seguir a nadie, porque vas a seguir el viaje sagrado del otro. Es más, te van a intentar que lo sigas. Esos forman lo que vamos a ver después los péndulos, los que hay que seguir un maestro, los que hay que seguir a alguien con importancia, porque yo soy seguidor de fulanito, menganito, o aquellos que se venden y que se hacen importantes, o somos distintos al resto, porque soy distinto, porque soy un adulto índigo, o un niño índigo, porque soy cristal, o porque yo descendí de San Juan de la Cruz. Entonces, eso que te hace más importante que el otro es de péndulo, porque todos tenemos viajes sagrados y todos son perfectos, porque cada uno está en el viaje sagrado de cada quien, perfectibilizándonos. Nadie llega a un lugar estático perfecto, sino que estamos todos en el perfecto lugar de una conciencia de perfectibilidad. Siempre estamos perfeccionando. Por lo tanto, una hora atrás somos menos tontos que una hora más adelante vamos a ser menos tontos. Si es que capitalizamos o seguimos igual. Pero siempre capitalizamos por lo que yo he experimentado. Solo que algunos tienen grandes cambios y otros no, vamos a ver por qué después. Llega un momento en la pubertad, ahora antes de ser en la adolescencia, donde estos colores empiezan, vamos a imaginar, poner la imaginación, la imagen en acción y acá estamos en un grupo que pinta, la mayoría o ha pintado. ¿Qué vamos a poniendo? Esos lomitos son pinturitas, son pomitos de pintura. Entonces, en un baldecito vamos a llenar todos los colores de la vida que se llama mi cuerpo físico y vamos a empezar a revolver. Cuando yo junto varios colores, cuando uno hace un color que quiere buscar, combinamos que una pizca de rojo en el amarillo me va a dar un poquito más de marrón, pero si le pongo el azul es un marrón más azulino y bla, 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 bla. Esa combinación de colores que son infinitas posibilidades de la paleta de un pintor, estos estados químicos se empiezan a combinar. Vos, Marta, tiene un color, cuando termina esto de darle un color único, combinen varios colores, van a ver que van a ver rayitas del color azul, rayitas del amarillo, rayitas del negro y eso es la adolescencia que uno tiene. Hoy es negro, mañana es azul, vieron que el adolescente hoy quiere una cosa y mañana quiere otra porque está en el pleno proceso de dar vuelta al tarrito. Bueno, hoy se habla de que la adolescencia termina a los 34 años. ¿A la paz? ¿34 años? cuando se analiza en terapia que da una memoria anímica, una inteligencia? ¿Tú nos han visto todos los 34 años? Sí, parece que otros nunca. Porque es lo que da lo que se llama la inteligencia emocional. Cuando se hace estableció el color y cada uno tiene un color único y determinado que da lo que se llama la personalidad. fíjate vos, tenés un color predominante del área sexual, un color predominante del área pareja que a veces son colores contradictorios que quiero estar en pareja, quiero vivir la pareja pero todavía sigo siendo sexualmente adolescente y agarro lo que venga, no me importa nada y todo el engaño se llama eso. Tenemos distintas áreas que a veces no son armónicas, no están en las mismas octavas de color, no están en la frecuencia del blanco o en la frecuencia del rojo, hay a lo mejor un área sexual rojo y un área afectiva verde, entonces hay como una cosa que da el marrón, cuando se combina es una cagada, da el marrón caca, para que lo entendamos, caca, sorete, mierda, no sé, en distintos países. Entonces todos estos colores hacen a nuestra personalidad y eso hace a la impronta que estamos hechizados que se llama el paisaje artificial. ¿Qué les parece? Pero sigue esto, esta segunda parte que le estoy dando sigue, ¿por qué? Porque mira lo que ocurre, existe la función que yo llamé lámpara de aladino, que dice que toda información que la mente determina como verdad, la mente por todos los medios tiene que lograr ese objetivo. Si para vos es que la vida afectiva es mediocre, va a buscar por todos los medios como lámpara de aladino que tu vida afectiva sea mediocre. Eso es lo que llaman las neurosis, es lo que la terapia trata de buscar e indagar estos sistemas de información que hacen que la persona no pueda ser feliz, no pueda adelgazar, no pueda tener un cuerpo sano, como puede ser gente que nunca se enferma, como puede ser tener gente que en el tema de pareja y sexualidad es tan perfecta que la información era que se enamora de la persona que vive y es, vive, pero a lo mejor es jugador, ¿entienden? O a lo mejor como hijo no es buen padre y ese es el tema que se empiezan a combinar dado que colores del hombre, colores de la mujer, colores del hombre como pareja, colores de la mujer, cuando coinciden los colores complementarios de un hombre y una mujer es una pareja excelente, pero a veces como papá no coinciden, es un papá que dice todo que sea a los hijos porque a él le dijeron que no y una mamá que es severa, rígida y termina a lo mejor sin una pareja que se llevan bárbaro en la intimidad pero se pelean por los hijos o terminan sintiendo que no se bancan porque tiene un punto de vista con el hijo que al final terminó ese hijo que lo complació terminó en la droga y ahora no tienen poder el papá y la mamá, entonces esa pareja que puede ser muy bien complementada va sumando nuevas historias nuevos colores y va rompiéndose la pareja o gente que son como pareja un desastre pero son geniales como padres y ahí tendrían que separarse y ser papá nada más todo esto es cada quien tiene su historia sagrada pero me sé explicar y ahora vamos a una función que es maravillosamente extraña y que esto un poquito Jung lo encontró mi inconsciente con toda la información de mi yo de mi mente y tu mente y la de cada uno de los que me escuchan ustedes y de todo el planeta hay un nivel donde está todo el inconsciente colectivo conectado entonces hace la función de que yo me enamore de gente que cumpla la función de yo mal en la pareja y el otro mal en la pareja entonces va a ser a buscar ¿se acuerdan la función anterior de Lámpara de Aladino? por todos los medios que esa pareja comience genial pero termine mal porque los sistemas de creencia siempre son finales de película chica después de esto amigos que están escuchándome los recibí de psicólogos ¿o no? todo esto es como funciona la mente es como funciona el ego es como funciona lo que vamos a ver después como yo voy a ir cortando y explicando cada paso para que esto esté puesto lindo después en internet esto todo esto esta información vamos a ver cómo se forman los péndulos ¿cómo? el péndulo es un gran inconsciente colectivo que se va a empezar a alimentar de mí juntándome con los pares en frecuencia cuando en un ratito más hablamos de los péndulos y yo creo que voy a hablar mucho tiempo de los péndulos porque cada vez que más lo indago más descubro péndulos más sencillos pero les voy a dar claves fundamentales esto sería las funciones de la mente ¿qué más podría decir? en la adolescencia bueno aquí se forma el pensar es crear en los niveles inconscientes nosotros estamos confundiendo muchas veces el desear estar sanos que eso se llama intención se llama intención interna en lo que vamos a ver después en el libro de reality transsurfing la intención interna es todo lo que nuestro ego está informado de afuera para adentro y luego vamos a ver que para crear olas ondas olas vamos a crear lo que se llama la intención externa pero se los explico cómo es yo deseo no enfermarme ¿quién desea enfermarse? pero en un nivel muy profundo mis sistemas de creencia tienen la convicción de que yo me enfermo o sea yo puedo desear la mejor de las parejas pero yo tengo un informador inconsciente que dice por los colores por lo que le conté cómo trabaja la mente bueno lo que se va a tratar de hacer en este encuentro de hoy en estas charlas que estoy dando es explicarte cómo erradicar esos péndulos inconscientes que por más que yo desee curarme dentro mío yo tengo convicciones de que me tengo que morir joven porque mi mamá murió joven porque no son longevos mi familia y otros tengo que morir viejo porque son todos longevos y estas son informadores informaciones ¿qué tal? ¿qué les parece lo que estamos charlando? entonces es bueno para después retomarlo desde otros lugares que son las olas o los péndulos que nosotros estamos por trascender toda esta información inconsciente que nos maneja como inconsciente colectivo y nosotros vamos a empezar a armar lo que se conoce un tal Sheldrake el mono 101 busquen por favor en internet los que me están escuchando a ustedes Sheldrake lo del mono 101 que son los campos morfogenéticos o masa crítica la masa crítica es cuando uno suma para arriba el mono aprendió a limpiar el banano o una fruta a través del hombre todos los monos de esa especie fueron a limpiar la fruta en un arroyo todas las especies en todas las islas de la Polinesia aprendieron cuando uno da una información nueva como la que yo hoy doy estamos elevando a la frecuencia planetaria masa crítica se llama en cambio el inconsciente colectivo ese inconsciente va a tratar de que se cumpla todos los colores más oscuros porque básicamente el mecanismo fundamental de los sistemas de creencia de la dualidad están fundamentadas en la sala de inquisición otros videos y charlas que yo fui si me buscan en Youtube por Eduardo Ontivero explico como hemos el ensayo y el error hemos tenido un erróneo concepto del error y eso ha hecho que se haya creado inventamos la sala de inquisición que es interna y eso nos sabotea eso nos nos castiga nos culpa y nos conduce por niveles más de inconsciente colectivo que de masa crítica yo creo que de la mente no hay que saber más nada es muy creativa es muy lamparedaladino muy lamparedaladino es muy autosaboteadora porque contiene el componente de la sala de inquisición no me voy a desarrollar en esto porque lo desarrollé en otras charlas o video que están en internet vamos a terminar esta segunda sesión para ir a algo que se llama los péndulos los péndulos los péndulos Gracias.